Música Amigas y amigos de Silvercase Santa Cruz, gusto de estar con ustedes Gracias por la sintonía que nos dan Así estamos, damos comienzo al programa Comentando la Actualidad Que cuenta con el oficio de Parificadora Santa Cruz, Casonova 169 Y sus sucursales en Chépica y Peralillo Tenemos invitado en esta ocasión a don José Guajardo Reyes Que fue Ceremi en el gobierno de la presidenta de Achenes Fue Ceremi de Agricultura y es médico veterinario De inmediato dejamos las cámaras televisivas Para que salude a la teleolidencia Bueno, buenas tardes a todos Y muchas gracias por invitarme una vez más A este importante programa de conversación Comentando la actualidad Saludar a Víctor, a Bernardo Y espero que tengamos una amena conversación Y poder aclarar algunos puntos que me parecen relevantes Del quehacer veterinario de hoy en día Muy bien, muchas gracias De inmediato el saludo de nuestro panelista Don Víctor Gustavante Como siempre, un agrado estar con ustedes Agradecer la sintonía que nos están dando Y también en Chépica Estuve el otro día por Chépica Hay varias personas que se acercan y saludan Y en el programa Así que muchas felicitaciones Por ver un programa tan bueno como este Muy bien, muchas gracias Don Víctor Don Bernardo Morel Muchas gracias Un corje gusto en volver a saludarle Buenas tardes Señor televidente Muy bien, muchas gracias Usted me echó la culpa que yo en el programa anterior Lo daré para la palanca Y yo tanto que lo quiero Y usted tampoco que me quiera No, don Bernardo Don Víctor fue No, Jorge Antes de comerciarle Usted quiero demandarle un saludo A las damas de Santa Cruz En el Día del Amor Que no se lo olvide Ah, de veras pues Hoy día es el día de San Valentín Hay que regalar rosas, chocolates En fin, de todo A medida que se juega Todas las damas ¿Se acordó usted de San Valentín De su señora o no se acordó? Me acordé de mi señora Más me vale Porque si no La cuenta sale cara después Así que más Es más rentable acordarse Así que sí Hoy día vamos Un ratito más Vamos a ir a cenar con mi señora Y vamos a estar juntitos Porque las dos niñas andan afuera Así que vamos a tener ahí Un espacio de cariño solitario Bueno, qué bien hombre Saludos a su señora Muchas gracias Don Víctor Por supuesto ¿Se acordó? Sí, un día especial Hay que hacerlo especial Así es Don Bernardo Don Jorge ¿Se acordó hoy día en el día San Valentín? No, de mi señora yo me acuerdo Todos los días No se preocupe O sea Uy, que es genial Para usted Todos los días son Día de San Valentín Día de amor Todos los días Son día de San Valentín Día fogoso Aprendí al maestro Jorge Yalón Gamboa Un gran maestro ¿Usted se acordó a don Jorge? Yo me acordé también Por hombre Igual que ustedes Pero Don Bernardo Sí que se acordó harto Y yo le creo Que todos los días Él Para él Son San Valentín Del día del amor Porque si lo vemos Toda la señora Todos los días Ella me quiere mucho Porque si ya Mira No está bien Con respeto a los señores televidentes Y yo Don Jorge Voy a hacer uso Del silencio Muy bien Vamos a ir a una pausa Y vamos a retornar Panificadoras Santa Cruz Para el tortilla de calores Nada mejor Pues que Para ir a replicarse Tenemos Helados Tenemos Oye Hay en Panificadoras Santa Cruz Hay de todo Hay de todo Usted ha ido Variamente Sí, sí Panificadoras Santa Cruz Es la solución Para los días Tan Tan calorosos Que tenemos La idea del agua Impresionante Los días fríes Y uno Es difícil Elegir uno Porque tiene Puros sabores Ricos Y todos Naturales Todos frescos Además Tenemos Todo lo que En la parte De panadería En sí Que están sacando Una cantidad De pan O variedad Espectacular El otro día Fui con un amigo Nos fuimos a comer Un churrasco Tremendo churrasco En la panificadora Buenas colaciones Empanás Para el fin de semana Panificadoras Santa Cruz Justo De todo Sí Panificadoras Santa Cruz Invierno Verano En el verano Helado En el verano Helado En el verano Y en el verano Cafecito Caliente O helado Como usted quiera El café helado Se lo toma el jefe Y en el verano Cada día El café helado Exacto También Es bueno ir a Servicio Y vamos siempre A tomar Un café Ahí Café cortado También La tensión Espectacular Todo esto En paris Que cada uno Se busca Zanova 169 Es bien chéptica Espera Y yo también Muy bien Después de esto Vamos a conversar Con don José Oajardo Quien es Médico veterinario El día 12 Venció El plazo Para Inscribir Y colocarle El chip A los perritos A los gatitos A los guaguados Y mascotas Que puedan tener En la casa Está viendo Que de Me parece Que son 3 millones Y tanto De perritos Se inscribieron Muy poco 243 mil Creo que Menos del 10% El día El día 10 Y los gatitos Un millón Punto 6 Creo que era O un punto 3 Se inscribieron También muy poquito Menos todavía Sí Bueno Hay otra cosa O muchos Opinaron De que era Muy engorroso Trámite Mira La verdad Que esta Es una ley Que se viene Trabajando Hace un Par de años Una ley Muy necesaria Con todo Su problema Su memoria Cuando se instaura Una ley Todo esto Es difícil Es complejo Hay un cambio Y hay un cambio Que es de los más difíciles Todo Que es un cambio Cultural Un cambio De la forma De hacer nuestras cosas Cuando nosotros Estamos acostumbrados A hacerlas de una forma Y somos medios porfiados Nos cuesta Dar la vuelta La ley Tiene buenas intenciones Pero obviamente Que es perfectible Y hay que hacer Algunos arreglos En este caso particular Tú me preguntas Si es engorroso Mira La verdad Es que Colocar el chip Yo traje uno Hoy día acá Es un tipo Una aguja Un dispositivo Bastante sencillo Ahí lo mostramos Si Luego seguramente Ahí en off Se puede mostrar Es una aguja ¿No es cierto? Y que luego Se levanta la piel Del animalito En la zona del cuello Y se introduce Esta aguja Y se aprieta Para que El chip Que viene ahí adentro Que es una pieza Bien bien chiquitita De hecho la voy a sacar Después también La podemos mostrar Ese es El chip Es el chip Nada más que eso Después La mostramos ahí Para que se vea Gráficamente en la pantalla Eso es lo que queda Debajo de la piel De la mascota Y Eso Permite Identificar A cada uno De estos animalitos Con un número Que tiene 15 Dígitos Es como el carnet De identidad nuestro ¿No es cierto? Tiene 15 dígitos Y Asociado a esto Cuando se coloca El médico veterinario O el técnico veterinario Tiene que emitir Un documento Firmado y timbrado Que dice Yo certifico Que le puse Este chip O Si es que ya El perrito O gatito Lo traía Por algún motivo Se pasa Esta máquina Que es un dispositivo Muy sencillo Se prende Se le pasa Suena Y Dice ahí Cuál es el número Del chip Y uno ratifica Que lo tiene Aquí lo voy a pasar Encima de este chip Ahí se prende Y marca Y dice que Este es el número Si pudiera ver más Pero 953 0100 38 22 138 ¿Ya? Entonces No tiene hasta aquí Nada de engorroso Hay que hacer dos documentos El documento Que es la creída Que tiene el chip Y un documento Que dice que La persona Declara Que es poseedor De esa mascota Que es dueño De esa mascota El problema Viene yo creo Que un poco después Que hace la persona Con estos documentos Tiene que tomar Esos documentos Y Si lo quiere hacer En forma particular Primero tiene que ir Al registro civil A sacar una clave única Una clave única Que ya tiene La dificultad De que dura 24 horas Por lo tanto La persona la recibe Tiene que llegar A su casa O al ciber Y tiene que Hacer El ingreso De esta clave Y cambiarlo Y ponerle una clave propia Con su nombre Con alguna cosa Una clave individual Y luego con eso Tiene que Abrir la plataforma En En Una página que se llama www.registratumascota.cl Cuidado Ya hackearon la página Como somos aquí en el mundo Entonces ya El registratumascota.com Lo manda A una serie De propaganda Publicidad Que no tiene nada Que ver con esto Es Registratumascota.cl Y Ahí tiene que Subir Estos documentos En forma de Archivo Y Anotar todos los datos Que le va pidiendo La 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 página La página ¿No cierto? Esta plataforma Y luego esta información Se va al municipio Correspondiente Porque yo no le pone A qué municipio Corresponde En este caso Si estamos aquí En Santa Cruz En Chépica En Chépica Yo lo hago Y se va al municipio Y allá La persona encargada Define y dice Si se aprueba O no se aprueba Si es que están Todos los documentos Y si es que está Todo en regla Si es aprobado La persona puede En su casa Imprimir un carnet Poner una foto O sea Imprimir Tener una credencia Poner una fotito Y plastificarlo Si quiere En varios municipios Yo en particular Lo estoy haciendo En Lolol Nosotros nos hemos Encargado De conseguir Los presupuestos Para hacer Mil aplicaciones De estos chips Con la documentación Subir todos los datos Nosotros Imprimir los carnet Y entregárselos A los vecinos ¿Por qué? Porque hay plata Hoy día para esto La subsecretaría De desarrollo regional La subterre Ha propuesto A cada municipio Del orden De 8 millones De pesos Para que pueda Hacer este programa Incluso agregándole La vacuna antirrábica La vacuna séctuple Y la vacuna triple felina Nosotros ya terminamos Ese programa Y estamos postulando Al siguiente A otro concurso Porque Como dices tú No hay más de un 10% De las mascotas Que hayan recibido Este chip Y hay mucha demanda Por poder continuar Haciéndolo ¿Tu opinión Víctor? No, yo creo Que es bueno Normalizar La tenencia Responsable de mascotas Es algo que Se hace necesario Cuando uno ve Las condiciones Que algunas mascotas están Y sobre todo Cuando se ve La cantidad de mascotas Que votan a las calles Yo creo que Que ese es un tema Como tú decías Pepe Cultural Que Que va a ser Complejo Que la gente Lo acepte Por lo que entiendo Yo pensé Que en el chip Venía la información En el chip Viene el número Y la información Después se pasa A una página Así es Que solamente El chip Te da el número Y tú después Buscas el número En la página Y ahí ven Los datos Del dueño Y todo Y ya En Santiago Como está No sé si ayer O antes de ayer Una persona Que va a ser Multada por esto Entonces A la primera A segunda multa Ya nadie va a querer Tener sus mascotas Incrita Porque el perro Se le escapó O Parece que esta persona Tomó un perro Lo dejó gotado Una perra Perrita En la calle Lo abandonó Y ya Tenían los datos Y lo andaban Buscando para Cruzar la infracción Yo creo que ese es el tema El tema cultural O sea Hacerlo efectivamente Responsable a las mascotas Y no tenerlas Cuando son perritos chicos Cuando son monitos Cuando todo Ah que perrito Pero después Los perros crecen Molestan Y ahí hacerse responsables De ellos Hasta que Les duele la vida A los perros Yo creo que hay un tema Que culturalmente Hay que trabajar Es bajísima La cantidad De 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 Incritos Es bajísima Y dudo yo Que sea mucho más Por ahora La gente Va a querer ver Cómo funciona El chileno Es muy desconfiado En esto Eso Pero también Esto viene implementado Con un reglamento ¿No? Esto depende ¿De qué ministerio Depende todo esto? ¿De interior? Depende de Sale de interior Pero tiene que ser apoyado Por el ministerio De educación y de salud Por eso Pero nacen En el interior Bueno Pero también El ministerio del interior Debería destinar Recursos A cada municipio Yo no sé Si a través de la subterre Porque aquí hay que Hay que Generar un reglamento Cada municipio Tiene que generar Un reglamento Con cómo se trabaja Porque El perro Para tratar A una mascota En primer lugar ¿Quién es el dueño? ¿Quién se hace dueño? ¿Quién dice soy dueño? ¿Qué se hace? ¿Qué se hace con aquel Que no tiene dueño? No se puede sacrificar Algún lugar Tienen que ir Están los caniles Instalados Para recoger Toda esa cantidad De perros vagos O perros sin dueños Llamémoslo hoy día O mascotas sin dueños Porque así como Se puede Así como Se puede pasar Un parte Por no tener Tu mascota Conchipo O cualquier problema Que tu mascota Generó También el municipio Es responsable De Los perros vagos ¿Qué pasa si un perro vago Muerde a don Jorge Por ejemplo Como ya lo ocurrió Alguna vez Dos veces Dos veces Entonces Se va a hacer acreedor A una demanda Al municipio Por falta de servicio Por no tener el canino O sea Es complejo Esto No solamente Una parte Además Mascota puede ser Un loro Un gato Un perro Cualquier animal Que esté A tu Que tu tengas A tu disposición Además Si tu tienes Caballo Además Si tu Los hurones Están muy de moda Si tu tienes Perro Y la perrita Tiene perritos Debe ser asistida Por un veterinario El parto Tú no lo puedes Asistir De manera De manera Tan informal Si es más De una perrita Se transforma En criadero Entonces Esta ley Si bien es cierto Pretende Solucionar un problema Pero a la vez Viene anexada A muchos problemas También De solucionar De cumplir Como dices tú Si cualquier Cualquier animal Que tu tienes En tu casa Es mascota Debes cumplir Los reglamentos Establecidos Entonces Si no quieren cumplir Los reglamentos establecidos Lo van a echar a la calle Lisi y llanamente Nadie se va a hacer responsable ¿Quién va a querer Pagar un millón de pesos Por un perrito Que es la multa máxima 40 mil pesos Es la multa mínima Entonces por eso Se propone una marcha blanca Tiene varias Tiene varias fases ¿No? Hoy día estamos preocupados De la instalación del chip Que es una parte Tiene muchas otras partes Que la comunidad Debe saber Debe saber Cómo funciona Porque El espíritu de la ley Es que la mascota Esté protegida El espíritu Pero la realidad A mí me hace sentir Que no va a ser Para protegida Y lo que va a pasar Es que me llegan los chinos Con los perritos robots Y al empezar A todos a tener Esos perritos robots No hay problema Yo ahí me gustaría Aclarar algunas dudas Porque la verdad Es que esto También ha generado Mucho revuelo Y hay mucho tabú Y hay muchas cosas Que están equivocadas O sea Lo primero que me gustaría Decir es que Recursos económicos Han habido Y hay disponibles Disponibles Lo que falta A oír Y yo lo que estoy viendo Es que falta Que los municipios Realmente ocupen Esos fondos A mí me corresponde Estar en LOL Y resulta que en LOL Hace dos años Que ya empezaron Los programas De esterilización Por lo mismo Que ustedes dicen O sea Hay muchos perritos Que cuando es chico Es bonito Que hay que regalárselo a alguien Porque la perrita Vario cuatro, cinco, diez perritos Y qué hago con ellos Entonces se los voy a meter A mi compadre A mi amigo Y al final El compadre amigo Tiene que quedarse con dos perros Después no hay que hacer Con ellos Los tira para la calle Pero fíjate que hasta en eso Tenemos trabas culturales En el campo Sobre todo La gente Lleva a esterilizar las perras Pero los perros No los esterilizan Los consideran Como que Castrar a un macho Es como muy Contracultural Sí Se puede hacer con la hembra Entonces hasta eso Hay que ir cambiando Había plata Para Como les digo Para esterilizar Pero también Había recursos Yo fui contratado en LOL Con fondos de la Sultere Cada municipio Debería tener un médico veterinario Pagado por el Estado Además de eso Había recursos Para colocar mil chips Y cada municipio Y viene para colocar Más chips Ahora que nos están ofreciendo A nosotros que cerremos El primer proceso Que igual Tenemos hartos trámites administrativos Pero hay plata para colocar Entonces Yo diría que Dentro de lo que yo conozco Del servicio público Aquí Recurso económico No ha faltado Quizás no te ha faltado La dirigencia De los municipios Debe generar un reglamento interno Con respecto a la ley Choleto Siendo bien Leguleyo para el tema Lo que genera El municipio Es la ordenanza A través de un reglamento No porque El ministerio del interior Junto con los ministerios Que lo asocian Forman la ley El ministerio del interior Con educación y salud Forman la ley De esta ley Sale un reglamento Que es nacional El reglamento No lo hacen los municipios Se hace desde el mismo Ministerio del interior Subdere Se hace el reglamento Terminado el reglamento Había un plazo Que era de dos o tres meses Si no me equivoco Para que cada municipio Generara una ordenanza A través del reglamento Basándose en la ley Y en el reglamento Obviamente No te lo puedes saltar Siempre La mayor Fuerza legal La tiene la ley Después del reglamento Y finalmente La ordenanza En particular Creo que Lolor donde yo trabajo Es una de las pocas Municipalidades De esta región De la 33 Donde si sacamos Una ordenanza Municipal Porque nos encargamos De buscar lo que había La literatura que había Y avanzar En generar una propia De acuerdo a nuestras características Hay que entender Que las que hay Por ejemplo De las Condes De Huachuraba No tiene nada que ver Con una comuna rural De acá Entonces son ideas También hay que decir Que los perros Están Vamos a decir No sectorizados Sino que Clasificados De acuerdo a su tamaño Y a su raza Hay razas peligrosas Más peligrosas Menos peligrosas Que tienen tratamientos Distintos Si No es lo mismo Incribir un chihuahua Que incluir un perro policial Tienen Formas distintas Y para el dueño También actúa De forma distinta Entonces la ley Cholito Tiene sus Tiene sus cosas Que hay que entenderlas Si Bueno Ahí lo que tu dices Con respecto A la peligrosidad De la mascota Hay perros Que por su tamaño Por su capacidad De mordedura No es cierto Son peligrosos Los roadbiles No es cierto Lo hemos visto Los filas brasileños Son razas Que son complejas Pero también Hay otra raza Que yo te apuesto Jorge Que a ti no te mordió Ningún roadbile Te mordió Un perro Quinto chileno No es cierto Quinto chileno Los dos Claro Entonces En caso por ejemplo Como que ocurra Un perro Que muerde A una persona Que reiterativamente Agresivo Luego de una Denuncia Al juzgado Policía local El juez De policía local También puede determinar Que esa mascota En particular Es peligrosa Y se sube Al sistema Como peligrosa Pero quería Ahondar En otro tema No llegó Una circular De la Subsidiaría De desarrollo regional Que tengo aquí En mis manos No voy a leer El texto Pero quiero Explicarles Cuál es el espíritu Dado que Hay mucha ansiedad De las personas Hasta mi mamá Me llamó casi llorando Preguntándome Que cuándo Le iba a chipear El perro a chillán Porque si no Le iban a multar En un millón de pesos Todo el mundo Hoy día se asustó Anda todo el mundo Preocupado Pero no es para Desesperarse El subsecretario Ha dado instrucciones En los municipios De que no es el minuto Hoy día De ir a Sacar multas No es el momento De hacer una cacería De brujas De meterse en las casas De andar sacando Los perros Poco menos Que en una camioneta Recolectora de perros No Hoy día Es el minuto Según nos entregan La instrucción De educar Y eso es lo que También tratamos Hacer a través De su programa Y gracias por la invitación Educar Enseñar Poner los recursos A disposición Colocar los chips Subir a la plataforma Ayudar a la persona Explicar Solucionar dudas Pero no es No es el momento De la multa Entonces Para que nos saquemos Ese miedo De que mañana Van a andar todos No, no Si no es No es ese El espíritu Que reina Lo segundo Quiero decir Que con la ansiedad Que ha ocurrido Todo esto A mí por lo menos El fin de semana pasado Se me acabaron Todos los chips Que tenía Y estamos comprando más Y la verdad Que casi no quedan chips Porque obviamente Toda la gente Cuando llegó el día 12 Y salió en la tele Que habían ocurrido Una multa Alguna cosa Ahí a una municipalidad Que se aceleró Un poco más de la cuenta Empezaron todos A desesperarse Entonces Yo diría que igual Hay que calmarse Porque por mucho Que se pretenda Colocar los chips Tampoco hay en el mercado Y cuando algo escasea ¿Qué pasa con la economía? Empieza a subir el precio ¿No es cierto? Y empieza A dispararse un poco Entonces Calma Hay tiempo Hay marcha blanca Pero hay que tender A ir solucionando Los problemas Y a que se vayan aclarando Todas las dudas Entre esas Tenemos que aclarar El tema de la famosa Medallita colgante ¿No es cierto? Que es un tema Que ha dado vuelta Bastante estos días Oye Yo recuerdo que leí la ley Y desde ella parecía Que los municipios Con la ayuda del Estado Tenían que tener Un Canil Un canil Para los que están En la calle Los perros guados No La ley La tengo acá No hace Lo que dice Hablaba de un canil Sí No Lo que dice Que los municipios Pueden tener un canil Pueden solicitar Fondos Para eso O lo pueden hacer Incluso mejor A través de una ONG Un organismo no gubernamental ¿No es cierto? Para que ellos Lo tengan En sus En sus En sus propias instalaciones Externas al municipio La ley No obliga Al municipio A tener caniles Lo dice expresamente ahí No hay una obligación De tener caniles La obligación del municipio Es Prestar el apoyo Como decimos En lo otro Si El municipio Por ejemplo Si hay un perro Una perrita Un gato también Que sea De la calle El municipio Puede tomarlo Puede colocarle un chip Incluso puede esterilizarlo Y si no tiene instalaciones Lo puede devolver Al lugar donde lo encontró A su hábitat Natural A la plaza A la calle Donde sea Pero hoy día Ya con un número Y ya sin la posibilidad De seguir multiplicándose Y bajándole la peligrosidad Al estar esterilizado Sea macho O sea hembra Eso es lo que si Se le pide Al municipio Que lo haga Y que cumpla Pero Dentro de su De su recurso económico Y dentro de los programas Que existan Pero El tema del canil Yo creo Me impresiona Por eso que nos aparece en la ley Es un tema bastante complejo Porque Si un municipio Se hace cargo De tener un canil Piensa El gasto Que significa En alimento En personal En higiene Que si lo dejas en un lugar Y no le hace higiene El escándalo va a ser mayor Si te empiezas a asinar de perros Cada vez te van a llegar Más perros y gatos Y va a llegar un momento Que no va a poder atender más Y la comunidad También va a explotar Entonces No se le transfiere La obligación Se le da la opción Se le permite al municipio Pero no se le obliga A tener un canil Claro Pero con la condición De que ahí la gente Que necesita un perro O un gato Vaya Y el perro O el gato Que le gusta también Claro Lo ideal sería Y siempre hemos tratado De fomentar eso Que en vez de estar Comprando mascotas En tiendas En locales Que vayan a buscar Un perrito Que no tiene dueño Eso es lo que se hace De buen corazón Es una gran motivación Jorge, amigo Yo quería hablar Un poquitito Si me permiten Del tema del chip externo Porque había mucha duda Con respecto a eso Lo que nosotros Acostumbramos Y lo que más se utiliza Es lo que yo les mostraba El chip inyectable ¿No es cierto? Este chip chiquitito Que se coloca Debajo de la piel Es un chip Que no trae corriente No tiene batería No tiene donde colocarle Una batería Es plástico No tiene mayor complicación Yo a esta altura He puesto Mil ciento y algo De tu chip Y no he tenido Ni un problema Algún perrito Que se enoje un poco más Porque la aguja es gruesa Pero aparte de eso No tiene mayores complicaciones No hay ninguno Que se haya inflamado Que haya generado Un problema Sin embargo La ley también permite Dos modalidades más Una de ellas Es colocar una placa ¿No es cierto? Colgante en el collar Y la otra es colocar Hacerle un tatuaje ¿En qué casos? En casos muy excepcionales Certificados por un médico veterinario Que dice que El chip le va a provocar Daño A esa mascota ¿En qué casos? En casos excepcionales De algún tipo de cáncer De piel Que sea imposibilitado Que sea de una quemadura Muy extensa de la mascota Que no impida colocarle De una alergia Pero ya No de la alergia Que porque el perrito Se le cayó un poco el pelo Porque estornuda No, tiene que ser una alergia Ya diagnosticada Con análisis Con todo A mí me llegan Muchas solicitudes Estos días De que las personas No quieren ponerle el chip Y quieren que yo le certifique Que no lo he hecho No puedo hacerlo ¿Pero por qué? Porque mi perrito es muy chico Porque mi perrito llora Porque mi perrito es regalón Porque va a sufrir Va a sufrir mi perrito Mi gatito Y me cuesta tanto sujetarlo Entonces La respuesta a esa persona Es que no No es lo que corresponde Porque la plaquita en el cuello Rápidamente se va a perder el collar Se va a perder la plaquita Y al final No se va a cumplir El objetivo de la ley Que es que la mascota Esté debidamente individualizada Entonces ¿Se crean ahí alguna idea? ¿Se puede? ¿La ley lo permite? Sí ¿Pero cuándo? En caso de que realmente No exista la posibilidad De colocar el chip En el subcutáneo Debajo de la pierna ¿No es cierto? Que es lo que corresponde Y lo que es más seguro de hacer Oye Me preocupa una cosa A mí en todas ocasiones Me han mordido Perros vagos En la plaza Son chicos los perros Y ¿A poco no están muertos? Así que Antes que me den Se murieron los perros Por eso me murieron No Por ejemplo Si un perro me ataca La otra vez me pasó Fuera de las dos mordidas Me pegó la niña Un perro negro Que hay Que es tamaño mediano Y agancharon como tres o cuatro perros más No es nada Y me tenían Qué peligrosos son Y me tenían cercado Entonces yo pensé Que el cinturón Queda ancho Y empecé a dar vueltas A hacer los perros Sin pegarle Pero la pregunta A mí me iba a esto Si un perro me ataca O dos perros Me están atacando Y yo me defiendo Contento Con una harilla Con un cinturón Me agarra La lechonita Por el bachando animal No Entonces uno tendría que dejarse Que el perro lo muera No, no, no Es como que Es lo que pasa hoy día Con los delitos en general O sea, si te están asaltando En tu casa Y tú tienes un arma Tú tienes derecho a utilizarla Si te están haciendo un portonazo Y tú tienes un arma Defiéndete Y hoy día se ha demostrado En muchos de los casos Que los jueces están fallando A favor de la defensa De la víctima Y no en favor del victimario En este caso Que estamos hablando Específicamente de las mascotas Obviamente que si tú te ves Agredido Por una mascota Tú tienes todo el derecho Del mundo de defenderte Y también tienes Todo el derecho De hacer uso De las facultades legales Haciendo una denuncia En carabineros Haciendo una denuncia En el juzgado de policía local Para que se tomen Acciones sobre esas mascotas En este caso No es cierto Posiblemente El juzgado de policía local Le indica al municipio Que tiene que Esterilizar a esas mascotas Tiene que individualizarlas ¿Quién se hace responsable De esas mascotas? Perdón De antes dijimos Que no era el municipio Pero ¿Quién? Por ejemplo Don Jorge preguntó ¿Quién pudiera acusarme De maltrato animal? ¿Quién pudiera? ¿Qué entidad? Porque el perro no lo va a ir a acusar ¿Qué entidad pudiera acusarlo? Cualquier persona Claro Cualquier persona Puede denunciar Un maltrato animal Tú puedes hacerlo Puede hacerlo un carabinero Puede hacerlo un inspector municipal ¿No es cierto? Cualquier persona En este momento Pudiera hacer una acusación En carabineros Investigaciones Juzgado policía local Esos más o menos Son las instancias Donde tú puedes recurrir Pero Eso es en caso De que realmente Hay un maltrato Que no se condice Con lo que estamos conversando Que es una agresión Hacia una persona Sino que Si Jorge Porque el perro Estaba echado afuera A su casa Como el caballero Del lago En su día ¿No es cierto? Que no le gustara Que el perro estuviera ahí Y lo agarrara a palo Entonces bueno Ahí no hay una defensa De él Sino que simplemente Hay una agresión Tiene que haber otra Hay otra forma ¿No es cierto? De hacer que el perrito Vaya a otro lado No sé Pero El maltrato Es realmente Actuar sobre una mascota Que no te está haciendo nada Perro recién nacido Que lo va a tirar al río Eso es muy habitual Nacen los gatos Una bolsa Y al canal Eso es un maltrato Que hoy día Es penado Con sanciones Bastante severas Incluso con cárcel Debe decir que En Barreales Hace pocos días Votaron A tres perritos Recién nacidos Y la gente ahí Lo está viendo Lo está libertando Sí Hoy día Hay Igual La gente tiene Una mayor sensibilidad Y yo creo que En la medida Que estas leyes Vayan avanzando Vamos a llegar Algún día Espero A hacer lo que son Los países europeos Los países norteamericanos ¿No es cierto? Estados Unidos Canadá En que realmente Las mascotas Son parte de la familia Donde las mascotas Viven al interior De las casas Que cuando salen Salen con una Con una cadenita ¿No es cierto? Claro que sí Que cuando van Por la vereda Ellos sacan A pasear Su mascota Pero andan Con una bolsita Y recogen La mugre Que va haciendo El perro ¿No es cierto? Digámonos En castellano La caquita ¿No es cierto? La caca Que hace el perro La recogen Hoy día Yo salgo Con mi perrito Afortunadamente Un perrito chiquitito Vamos con mi señora A la bañería A la tarde a comprar Y tenemos que llevar Una bolsita Para recoger La mugre Y mucha gente Nos mira con cara Oye que son Siúticos Que raro esto De andarle Recogiendo la caca El perro Casi como que son Cochinos Porque andan Recogiendo caca Pero la verdad Es que ¿Por qué yo tengo Que dejar Que mi perro Haga la mugre En la calle Y que venga Otro vecino Más atrás Y tenga que pisar Eso O leer eso O desparramar Enfermedades Nos va a costar Hacer el cambio Cultural Hoy día No se acostumbra A hacer eso Pero de a poquitito Vamos a ir entrando En esa En esa línea Y los perritos Van a tener su chip Van a tener su casa Van a tener su comida No van a andar Sueltos en la calle Yo venía recién Para acá Y se me cruzó un perro En el camino Ustedes manejan harto Igual como yo ¿Cuántas veces No hemos visto Perros atropellados En la carretera? ¿Cuántas veces No hemos visto Accidentes gravísimos? Porque los perros Han cruzado en la carretera Vehículos a 120 kilómetros Por hora Y quedan a la tendera ¿Y por qué? Porque aquí Las mascotas Que son mascotas Son animales de la casa Están libres Como en otros países Están los ciervos Los alces Pero aquí ocurre Con los perros Y los gatos Eso no puede ser Las mascotas son De uno De la casa Para cuidarlo Si no, mejor No hacernos cargo De estos De estos familiares pequeños Una cosa Yo veo De que Me preocupa La verdad Lo 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 informal O lo poco Proyeccional Que son las cosas En Chile En realidad Hace mucho tiempo Uno ve que se van Distando leyes De toda índole Pero sin Un estudio Consensuado De lo que es la ley Y a quien afecta A quien favorece A quien no favorece Claro Uno dice Realmente Escuchó la ley Cholito Ya por un marchato animal Y se construye A partir de un fenómeno Una ley O sea Se lleva Al congreso Sienten Los señores Que legildan Ah Está toda la gente En esto Nos ponen a hacer una ley Para darle satisfacción A las personas Y nos ven como benevolente Pero lo estudian En profundidad El problema Yo creo que los problemas No se estudian En profundidad Hay una diferencia Que no veo La verdad No he estudiado En el fondo de la ley Le digo una ley Pero más allá no No veo que se establezca O que se entienda La diferencia Entre el mundo rural Y urbano Yo esta vez Le digo una ley Muy urbana En el mundo rural Las familias tienen No sé Yo voy a casa Donde de repente Te salen 12 Por lo largo de tanto Y no creo Que esas personas Estén muy preocupadas De este cuento ¿Ya? Y también El perro Además lo utilizan Como herramientas De trabajo No solo como mascotas Porque le arrean Los corderos Si vienen chanchos Los chanchos O sea Va un poco más allá Y no veo que se considere esto O sea Simplemente el perro Urbano Que sale con el amo Que no sale Etcétera Pero aquí Una de las cosas Que me decía Bueno por fin Porque hay muchas personas Que le tienen Temor a los perros En la calle Porque los perros En la calle Actúan como manadas Y de alguna forma Se van Transformando En su hábitat natural Y actúan como manadas Con un líder Que a lo mejor Es el que atacó Don Jorge Y si el líder te ataca Los demás Todos están a atacar O sea Es un cuento De estructura De clan O de manadas Pero Pero lo que tú dices No hace a nadie Responsable Los perros callejeros O sea Quien es responsable Los perros callejeros Uno pensaría En un momento En un municipio Tiene que ser responsable Los municipios En general No digamos Un municipio en particular Pero tú dices Bueno ¿Cuál es la responsabilidad Del municipio? Se da una denuncia Va a ver al perro Lo lleva Le inyecta un chip Cierto Cierto Que sea Algún tipo de tratamiento De salud Lo hace Y después Toma al perro Y lo devuelve Al mismo lugar Donde está O sea El problema sigue estando No hay solución Al problema Pero yo te diría Hay una solución Mira Lo que pasa Y para aterrizar El tema primero De la ciudad y campo La ley es una ley general Es una ley macro Luego se hace un reglamento Que le va dando Ya más sentido Más forma Más concreta Pero luego hay que pasar A una ordenanza Y en la ordenanza Que es lo que nos correspondió A hacer a mí En Lolol Tú en la ordenanza Haces los matices En la ordenanza Donde tú dices Oye No me estén hablando De cosas que ocurren En ciudades de las Condes Como te decía adelante Cuando yo estoy en Lolol Por ejemplo En una de las ordenanzas De las Condes decía En un lugar de la plaza Habrá un lugar Para pasear perros En Lolol Eso no tiene ningún sentido Porque está lleno de camino Por donde la gente Puede pasear No es lo mismo En las Condes Entonces Cada comuna Tiene que hacer Una ordenanza Que dé sentido De propiedad A lo que es esta ley Tiene que bajarlo A su realidad local Eso es lo primero Y lo segundo Con respecto A quién se hace responsable Comparto contigo Es una ley En ese sentido Laxa Pero también tiene que ver Con los recursos Es distinto Santa Cruz Cochuraba O Navidad Con respecto a recursos Porque si tú le dices A todas las municipalidades Ustedes se hacen cargo Usted se tiene que hacer cargo De los perros vagos Y el alcalde Posiblemente en Navidad Te diga Viejo Con qué plata Si apenas puedo parar El municipio No tengo recursos Para educación Para salud No tengo ambulancia Me falta agua potable Y tú me decís Que yo me haga cargo De todos los perros vagos Entonces Ahí La ley Más que hacer responsable Dista Lineamientos Pero le entrega A la subterre Los recursos económicos Y le dice ¿Sabe qué? Fomenten esto Hoy día ¿Qué es lo que se está haciendo? Fomentar que las organizaciones No gubernamentales Como las asociaciones De la sociedad Protectora de Animales Puedan hacer sus caniles Y puedan postular A fondos de la subterre Y instalarse Pero no en todas las comunas Hay Aquí en Santa Cruz Hay Pero posiblemente En Paredones No haya ninguna Entonces Esto va a requerir Un tiempo Para que también Estas organizaciones Se instalen Se desarrollen Pidan los fondos Y se instalen Entonces Yo diría que Hay posibilidad De ir mejorando Estas falencias Que hoy día existen Los recursos están La intención está Yo no soy quien Para venir Ni a defender un sistema U otro Pero sí dentro De los conocimientos Que yo tengo Y de lo que yo he postulado Yo por lo menos sé Que nosotros nos adjudicamos Las esterilizaciones Nos adjudicamos El veterinario Nos adjudicamos Los medicamentos Y los chiles Y ahora vamos Vamos de nuevo Lo que creo que de repente Falta gestión En algunos lugares Para que se siga haciendo Porque acá El tema Yo creo que se debe Definir bien Lo que es ser mascota Lo que es tener una mascota Porque Yo veo en el campo Yo veo que esto En el campo No sé si lo habrás Considerado O sea las personas Se metieron En el campo Las personas Tienen gallinas ¿Cómo se clasifica Una gallina O un gallo O un pollo Como mascota O tiene otra La explicación No, no, no Hoy día Las mascotas Está por ley Estipulado Que son Perros y perras Gatos y gatas Hasta ahí llega Hoy día La ley Los animales De abasto Las vacas Las ovejas Los caballos Los cerdos Las aves ¿No es cierto? No son animales No son mascotas La ley Dice claramente Porque de repente Uno ve En televisión Y las ciudades Como te hablaba Recién Europea Se llevan una cabra Y hay algunos Que tienen mascota de cabra Y son mascotas Se la llevan a la ciudad Y la ciudad Va a ser mascota Por eso Por eso Esos son los temas Por ejemplo En Santa Cruz Conozco un amigo Muy conocido Que tiene De mascotas cabras Sí La ley nuestra Dice que Las mascotas son estas Y se Todavía se está Abriendo un poco Y por eso se llama Ley de tenencia responsable De mascotas Y animales de compañía Y se está abriendo Algunos Por ejemplo Yo hablaba recién Del tema Los hurones Que están muy de moda ¿No es cierto? En algunas casas Hay unos armadillos De repente Alguna persona Traió hasta esta iguana Del trópico ¿No es cierto? Se está avanzando En abrir Hacia algunos sectores Pero hoy día La ley solamente habla De perros y gatos Eso es lo que dice Nosula ahí ¿Vamos a pausa? Muy bien Vamos a ir a una pausa Y vamos a regresar Panificador de Santa Cruz Para tortillas de calores Nada mejor pues Que para ir a refrescarse Tenemos helados Tenemos Oye Hay en Panificador de Santa Cruz Hay de todo Hay de todo ¿Usted ha ido? Sí, sí Panificador de Santa Cruz Es la solución Para los días Tan calorosos Que tenemos La idea del helado Es impresionante Los días fui Y uno es difícil Elegir uno Porque tienen Puros sabores ricos Y todos Naturales Todos frescos Además Tenemos todo Lo que es la parte De panadería En sí Que están sacando Una cantidad De pan O variedad Espectacular El otro día Fui con un amigo Nos fuimos a comer Un churrasco Un tremendo churrasco En la panificadora Buenas colaciones Empanar para el fin de semana Panificador de Santa Cruz El gusto de todo Sí, panificador de Santa Cruz Invierno y verano ¿Ah? En verano Helado Fresco No sé Jugo Y en invierno Cafecito Calientito O helado Como usted quiera El café helado Se lo toma el jefe Y en verano A nadie Café helado Exacto También es bueno Ir a servicio Y vamos siempre A tomar un café Ahí Café cortado También Ley de la prensión Espectacular Todo esto Para el que Cabo Sostenido Casanova 169 Salud y Chéfica Pedrario también Bueno Ya estamos De vuelta Vamos a hablar Un poco de Política Ahora Estimado amigo José Su nombre Estuvo sonando Bastante Como candidato Alcalde Para Santa Cruz Si Suena bastante Que interesante Que bueno Que suenen los nombres Yo la verdad Que Creo que Todos tenemos Responsabilidades Cuando uno Ha ocupado cargo En el caso mío Me correspondió Ser Ceremia Agricultura Antes estuve como jefe De gabinete En la gobernación De Colchagua Uno se va formando Políticamente He sido militante De un partido político Hoy día Estoy sin militancia Un poquito decepcionado De algunas cosas De la política partidaria Así que estoy Como dirían los futbolistas Tengo el pase En mi poder Si creo que Hay muchas cosas Que uno puede estar De acuerdo Y también No está en desacuerdo Y siempre Uno plantea Que las cosas Se pueden hacer De mejor manera Yo lo descarto En algún minuto Poder competir Por el sillón Municipal Alguna vez Yo creo que sería interesante Pero no sé Si estén dadas Las condiciones Hoy día Para poder hacer Una postulación A alcaldes No es un tema Fácil Yo la verdad Creo que Uno de los temas Que más complica Hoy día Son los recursos económicos Debo ser Súper franco Yo no vengo De una familia Que tenga un poder económico Tampoco tengo padrinos Que me puedan Colocar esos dineros Tampoco Pretendo irlo A pedir A los empresarios A las personas Que puedan tener más dinero Porque ya sabemos Lo que termina eso Y sabemos Cómo ha sido Visto por la ciudadanía ¿No es cierto? Que muchas veces Hemos visto a parlamentarios ¿No es cierto? Que han quedado casados En leyes Producto de que Van a poner la mano Para que les financen Las campañas Entonces La verdad es que Para mí No es un tema Muy sencillo Me preocupa más aún Que en la última Campaña municipal Acá en Santa Cruz Entiendo Que hubo una queja Al CERVEL De que se ocuparon 130 millones de pesos En una campaña municipal Del actual alcalde Y la verdad Es que es muy difícil Para mí pensar Bueno Sé que hay un tope legal Que son 26 millones Entonces cuando hablamos De que se ocupamos 130 millones Ya pensamos que Ya hay algo aquí Que no está bien Y más aún Lograr alcanzar Una cantidad de recursos De 26 o más millones De pesos Se hace bastante difícil Yo creo que yo Hoy día tengo Las capacidades Tengo los conocimientos Tengo la historia Quizás Más de algún voto Por ahí Podría salir Pero Es muy Muy difícil Hoy día Competir La responsabilidad está Pero falta Nuestro elemento También está sonando Mucho este niño De ti Que es el actual El gobernador Tengo un gran respeto Por Yamil Edith Creo que es una persona Muy íntegra Muy correcta Una persona Que tiene un pensamiento Político distinto al mío Pero que tenemos La suerte De tener una muy buena Relación de compañerismo De compañerismo No somos amigos Pero sí Lo conozco desde que era un joven Conozco a su familia Así que yo creo que sería Un gran nombre Hay Han salido Han salido Varios Varios otros nombres Yo sé que Guillermo Torres También Ha mostrado interés De la democracia cristiana El actual Concejal socialista Carlos Cisterna También es un hombre Que concita Interés Yo creo que Que sí Que hay Hay un sector Que hoy día Ve Necesaria La alternancia En el municipio De Santa Cruz El alcalde ya Este es su segundo periodo Yo por lo menos Discrevo mucho De la forma De hacer La administración Pública Creo que Que hay mucho De De fanfaria Mucho de luces Mucho de globo Pero un poco De Lo que realmente Tenemos que hacer En este momento Que estábamos Conversando El tema De la tenencia Responsable Mascota Yo no veo Trabajo municipal En esa área Un par de esterilizaciones Y eso era todo En el tema Educación Yo sé que se ha Conversado acá Y el tema Educacional En Santa Cruz La educación Pública Está en el suelo Es un tema Peligroso Para las generaciones Que vienen O sea Cómo Poder Levantar eso En el tema Vial Hoy día Vemos las situaciones Críticas Que se nos generan Dentro de la ciudad Y no hay Un desarrollo Importante Se hicieron Un par De parques Que la verdad La gente todavía Sigue preguntando Qué pasó con eso Harto ruido Pero los parques No son lo que La gente Hoy día Necesita Yo creo que Preocupémonos De las cosas De verdad Educación Preocupémonos De salud Preocupémonos De vivienda Preocupémonos De salud Hay una serie De elementos Pero también Es culpa De nosotros Los políticos Y asumo también La responsabilidad Hemos ido Acostumbrando A las personas A que En las campañas En vez de discutir Los temas importantes ¿Qué es lo que hacemos? Traemos una sonora Traemos baile Regalamos globito Regalamos Una florcita A las damas ¿No es cierto? Y conseguimos El apoyo Para votar Y hacemos Trabajo con operadores Políticos En los sectores Y les pagamos Para que ellos Consigan los votos En sus respectivos sectores Pero no se discuten Los temas trascendentales No se discuten De cómo vamos a ser La comuna del futuro Cómo vamos a crecer Pero todavía había un payaseo Por ahí De que vamos Para 20 años más Santa Cruz Va a ser El Walt Disney El Walt Disney World De América ¿De qué estamos hablando? Si aquí Tenemos problemas Mucho más serios Que transformarnos En un tíle Porque hay un problema Es que los jóvenes Están teniendo una educación Que no les va a permitir Ser el día y mañana Lo que aspiren a hacer O lo que su sacrificio Les dé Porque ahí están Los reales Desafíos Muy bien Muchas gracias Mira Pero yo te voy a decir Que la educación En los votajes Que vi en el diario La tercera La educación Está mal En todo Chile En todas las escuelas Municipalizadas Del país La educación Está pésima Jefe Quiero discrepar un poco Porque La verdad Lo que salió El día de la tercera Era el tema De inglés De inglés Y el inglés Está mal En todo Chile Un tema Que está mal El lenguaje Con mayor razón En todo Chile Pero el problema Acá de Santa Cruz Es gravísimo En educación Y eso es un tema Que me preocupa Mucho mucho Y tiene que ver Básicamente Con que Si nos comparamos Con comunas Con muchas deficiencias Por ejemplo Con La Pintana ¿Ya? Que es una comuna Que tiene menos ingresos Que Santa Cruz Que tiene muchas más necesidades Que Santa Cruz Pero que la educación Municipal De básica De cuarto básico De Santa Cruz Es muy superior No muy superior Pero es superior A la educación Básica De Santa Cruz Es decir Santa Cruz Tiene una educación Diciendo que vamos a decir Un Disney World Que estamos creciendo Un 12% Peor que la educación De la Pintana Y eso No resiste Creo yo Ninguna defensa Y claramente Aquí el municipio Ha fallado Pero con todo En lo que es la educación Y claramente Lo que van a pagar Los platos No es el alcalde Ni los asesores Que tiene Ni el jefe De AEM Los que van a pagar Los platos rotos Aquí son Los alumnos Y las familias Que se han ilusionado En que su hijo Puede ser profesional Ahí tenemos Un tema complejo Y creo que ese tema De Santa Cruz Está muy muy al de Y no lo podemos Dejar pasar Perfecto Yo leí No de la inglesa Pero que en realidad Todas las escuelas Municipalizadas Están mal En todas las materias Pero la más mal De todas Santa Cruz Es el tema O sea Si estaba Peor que la pintada En Chile en general Porque a mi Se me hace interesante Ver que esta carrera Municipal Que tiene sus efectos En octubre Del 20 El 20 Ya empieza a tomar Forma Sí Empiezo a tomar Forma Y me gusta Porque En la iglesia En el campo Más competidores Saldrá El que la gente Quiera Elegir O sea Una consulta Pepe Tú no tienes Militancia hoy día Lo cual te lleva A no participar En primaria Con la gente De tu mismo O sea De tu mismo sector Digámoslo de esa manera Porque Guillermo Torres Desde C Carlos Externa SPS O sea No habría Si tú quieres Iniciar Una Hoy día Una carrera Alcaldicia Si la condición Se viene Sería de manera Intermediante ¿No? Pues De ese Intermediante Yo estoy Estoy muy cercano A un sector De Pero sin Militancia Activa Sin militancia Activa Pero Obviamente Yo siempre estoy En el lado Del centro Hacia la izquierda Es en el Pero sí Pero hoy día No he querido Militar Porque la verdad Quiero hacerlo Con toda tranquilidad Y no Hemos nombrado Otro Yo creo que Profesor Victor Gustavate También Hemos nombrado Potenciada Claro Victor También El estado De la gente De las personas Que la comunidad Empieza a nombrar ¿Verdad? Es la comunidad Que empieza a nombrar Así es De la provincia De la provincia De la provincia Exactamente Pebe Que tú tuviste Una actuación En Seremia También trabajaste Con bastantes comunidades Guillermo Provincial De Educación Carlos Sistema Es concejal De Santa Cruz Victor También Tiene mucha resonancia Por haber trabajado Con tantos alumnos Entonces Todo está muy bien Si tú te encuentras Jorge Todo está preparado Aquí entonces Yo creo que Al alcalde Se le viene La No sé Si podemos decir Que sea una noche No se le viene La noche La buena competencia Entonces esperamos Que en todo ¿Sí? Quiero interrumpirte Si fuera Legal ¿Legal? Legal 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 Ideal A ver Yo creo que El tema acá Es que sería interesante Una competencia Siempre que todos Actuaran De acuerdo a la ley Y eso básicamente Va en la cantidad De recursos Que se plantea Planteemos Y pongamos Conocimiento A la comunidad No, no Por eso Porque La comunidad sepa Que tiene más Recursos No necesariamente Debe ser El elegido Sino que El que tenga Mejores planteamientos Con respecto A las necesidades De la propia comuna Porque Bueno, obviamente Y hoy día El alcance Actual Es el que tiene Mejores opciones Porque dispone ¿Por qué dispone De mayores Recursos? Tú manifestas Tiene una carencia De recursos Y yo creo que Todos lo tienen Víctor No se ha pronunciado Pero La mayoría Potenciales Candidatos No tienen Manifiestan No tener Los recursos Necesarios Cuestión que El alcalde Actual No sé Si quiere decir Lo mismo Pero mira No es un tema De disponibilidad De recursos O sea La ley Te establece Que Son 26 millones Y medio Subo Te quedaron 27 Ya cerramos 30 millones ¿Qué se puede hacer Con 26 millones de pesos? Ya Pero que todos Puedan actuar Dentro de ese margen Porque ¿Qué pasa Si obtener Lombraste 6 7 Posibles Candidatos Y cada De esos candidatos Dice Con alto esfuerzo Voy a reunir Los 30 millones de pesos Y no voy a pasar Los 30 millones Que van a ir a la ley Incluso menos Porque a lo mejor Cuenta con 15 Con 12 Con lo que sea Y le aparece Nuevamente El personaje Que es El padrino Del alcalde Y le pasa 200 millones Se acabó La competencia Se acabó Con la competencia Entonces ¿Qué así? Deja todo Bueno O sea Si tú Se equilibras De esa forma Estamos haciendo Las cosas Y la gente Va a votar Porque Le va a poner Un show Le va a poner Un charro Le va a poner Hay un problema Detectamos un problema Que va a ser común ¿Cómo se soluciona ese problema? Es que no tiene solución Yo creo que sí Pero Pero Es la comunidad Que lo entienda Porque la solución O sea Se hizo la vez pasada Ya Se alegó la vez pasada Se entregaron Todos los antecedentes Al CERVEL Y los escucha a varios O sea El CERVEL Simplemente Se hizo el leo ¿Tú crees que Todo el alcalde Pudiera operar De la misma manera? Bueno Si lo hizo una vez No subo ninguna sanción Y ya lo hizo Y ya lo hizo O sea Gastó 6 veces Lo que tenía que gastar ¿Y no hubo sanción? Nada O sea Aquí sanción 100 mil pesos Un millón de besos De multa De multa Para alguien Que gastó 150 millones Una risa O sea No sería justo Entonces Es que sí Se hizo un cambio De la ley Para que las posibilidades Fueran iguales Para todos Y para los incumbenes Los que están en el cargo Efectivamente Participen De una elección En igualdad de condiciones Aunque no va a ser Porque igual El que en este turno Tiene todo el conocimiento De las actividades Propias del municipio Pero si fuera de eso Pone 150 millones Adicionales No tiene nada que hacer O sea ¿Quién me ha querido Compedir así? Si el tema es O sea Nadie va a querer Compedir en esas condiciones Más no sería A ver A ver un poquito Bueno Yo le decía Le hablaba De Jair Bolsonaro Presidente de Brasil Actualmente ¿No es cierto? Él No hizo publicidad En radio Ni en diarios Ni en televisión El señor Bolsonaro Ocupó Las redes sociales Nada más Que las redes sociales Disculpe Don Jorge Ese fue el presidente San Mejor Recién electo No, no, no Bolsonaro Bolsonaro Disculpe Mi ignorancia Lo leí Por eso te decía Ocupó las redes sociales Y las redes sociales Están ocupando Todo el mundo En este momento ¿Y eso es gratis? No 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 Hay jefes Se tienden a confundir Porque Trump También ganó Por redes sociales Ya Bueno Y Magna Argentina También Una gran cantidad De su votación Fue trabajo Por redes sociales Piñera Que pidiera Focalizado Pero ese trabajo Es el más caro De todos Porque tiene que tener Gente Primero Tiene que tener Bases de datos Importantes Y tiene que tener Una cantidad De ingenieros Informáticas Para manejar la información Y trabajar Lo que tiene que trabajar O sea Bolsonaro Si en verdad No iba No asistía A los actos Como tradicionalmente Se hacía Pero tenía Todo un equipo Atrás Trabajando Y eso es mucho más caro Ahora Si el alcalde de Santa Cruz Lo hace así No hay nada que hacer Se va a gastar 300 millones de pesos Y Y no va a saber Cómo los gastó Porque tampoco Hay No se sabe Cuántas son las personas Que están trabajando Atrás Y esa Es justamente La crítica Que se está haciendo A este tipo De publicidad Porque se gasta Mucho dinero Pero la mayoría Lo está haciendo Ocupando Las redes sociales Porque llega A todos lados No, si Si es la forma Pero requiere mucho Porque hay gente Que quiera Tiene que tener datos De WhatsApp Y ver Hacer estudios De opinión Para saber Qué es lo que la gente Le está importando Mucha encuesta Y todo eso Es un gasto Mucho mayor Que traer Por ejemplo Al charro Y ponerla a cantar En calle Pero yo creo Que no sé Se me ocurre Que si yo soy candidato Antes ¿Vas a ser candidato Usted también? ¿Vas a ser candidato? Si yo fuera candidato No, ya no Es una canción Si yo fuera candidato Estoy pasado Ya Igual que las sopa y pillas Pasadas Cuando a mí me dicen Sopa y pillas pasadas Yo le digo Si quieren me las pasen Si no me las tiran Decíamos Decíamos Que si yo soy candidato ¿No es cierto? Tengo que tener Primero todo Tener un equipo Y tener todos los datos Todo lo que voy a necesitar Pues méteme fuerte En la campaña Exacto Pero Si me permite Jorge Yo Compartiendo un poco Lo que decía recién Víctor acá Me parece Que hemos Perdido Nosotros mismos Y nuestro gobierno Y asumo Que tuvimos 20 años De concertación Nueva mayoría Y antes tuvimos 17 años de dictadura En que desaparecieron Las clases de educación cívica Se rompió Todo lo que era La organización Todo lo que era La junta de vecinos Todo lo que fue Obviamente Muchos de nosotros Que decimos Sin saber Lo que era una elección Yo a los 20 y tantos años Vine a saber Lo que era Lo que era votar Por alguien Entonces Eso fue minando En gran medida El conocimiento cívico De nuestra gente Y eso mismo ocurrió En gran parte Del planeta Y hoy día Yo veo Con bastante estupor Por ejemplo Veía el otro día A la alcaldesa Ahí de Maipú A la Cati Barriga Que sienta Unos monitos En el consejo Unos monitos Que son rosados Ahí Que le regala A la gente Llaveritos rosados Entonces Al final No es la culpa de ella Porque ella está Haciendo su negocio La culpa Es de los que Hemos olvidado La educación De nuestra gente Y al final Nuestra gente En vez de preguntarle A esta persona Que va a pasar Con el metro Allá O acá Uno de los temas Que a mi me apasiona Que pasa con el agua Que pasa con el cambio climático Que estamos haciendo Porque en 20 años más La temperatura Si hoy día Se calora en este estudio En 20 años más La temperatura Se nos va a disparar Y va a venir Con una serie de problemas Y va a llover menos Vamos a tener Menos agua Bueno Esos son los temas De país Esos son los temas Cuando se acabe Cuando se acabe el agua Y le digo a los televidentes Parece que fue una cuestión Que va a ocurrir En otro lugar Va a ocurrir allá En el cerro Va a ocurrir en el campo Cuando se acabe el agua Nos van a racionalizar La ducha Nos va a costar Más caro el agua Van a costar Más caro las lechugas Más caro los tomates Todo Lavar el auto Va a ser un cacho El que tenga una piscina La que quiera lavar O limpiar Aunque sea chiquitita Plástica Modesta ¿No es cierto? No lo va a poder hacer Tan fluidamente Como lo hace hoy día Yo creo que esos son Los temas trascendentales De los que tenemos Que preocuparnos Pero si la preocupación Está focalizada Y lo digo con mucho dolor Acá Si uno no le hace Una buena fiesta De fuego artificial El 30 de diciembre A las personas El pelambre Es descomunal Como que en esa fiesta De fuego artificial Se nos fuera la vida Pero cuando le decimos Que la educación En nuestros colegios públicos Está Pero hecho pedazo No como que no No afecta Como que no fuera Algo trascendente Como que no fuera Algo importante ¿Por qué? Porque hoy día Claro al niño Que no le hacen Una buena clase Es feliz Porque menos tareas Menos que estudiar El papá Menos que enseñarle La casa Pero no se dan cuenta Cómo se va hipotecando El futuro Y además Cómo se va segregando Este país Porque obviamente El que tiene recursos Yo tenía la fortuna De mandar a mi hija A un colegio particular Porque no he confiado En la educación pública Y claro Mi hija tiene una educación Con mucho Con mucho Mero Con mucho sacrificio económico No he tenido muchas cosas En mi vida Muchos dicen Oye ¿Toy andas con el auto Del 2008 dando vueltas? Sí Porque la plata La he ocupado En educar a mi hija Ahí está la plata Ahí están los millones Que debía tener En otras cosas Están en educación Pero resulta que hoy día Claro Mi hija está saliendo adelante Le está yendo bien en la vida Pero ¿Qué pasa con todos esos niños Que no tienen la posibilidad De que sus padres Lo manden a un colegio particular? Tienen que comerse La educación pública Y si esa educación pública El municipio El alcalde El jefe Dan Los concejales No se preocupan De hacerla de buena calidad De administrarla bien Obviamente que Esos niños Están hipotecados Y van a ser siempre De rango menor Van a tener menores posibilidades Aunque tengan Todas las capacidades Aunque sean chiquillos Inteligentes Aunque sean chiquillos Sacrificados Ese chiquillo Uno sale adelante No más Porque la educación No se la vieron En condiciones Yo quiero que Ojalá Nuestra gente despertara Y entendiera que los temas No pasan Porque darle el voto A la persona Que para el día La madre Le entregó Un bombón Afuera del banco Que lo he visto Miles de veces En Cancino con Casanova Una florcita con un bombón Ah, entonces voy a votar por usted Porque usted me dio Me dio un beso Con un bombón Ese no es la respuesta De un parlamentario De un alcalde O de un concejal El tema es Cuántas leyes hacemos Cuántas ordenanzas hacemos A qué nos dedicamos realmente Cuál es nuestro sentido Hoy día Me gustaría saber Qué es lo que están pensando Nuestra autoridad El alcalde dice Que él es experto En catástrofe Va a distarchar La ecuadora México Yo no sé con qué patas Porque la verdad Nunca le he visto Un cartón Un título Un estudio real Que diga que el hombre Sabe algo Y me preocupa Y lo he dicho más de una vez Por ahí Es preocupante Que una persona Vaya a la cátedra Cuando no sabe De lo que está hablando Pero resulta que hoy día Estamos quedándonos sin agua Nos estamos quedándonos sin agua Y vemos en los cerros De aquí De la Patagua Y al lado de la Alajuela Como sacaron un cerro Como sacaron un cerro completo Lo despejaron completo Le sacaron todo El bosque nativo Y en el impiedad No pasado Ese cerro se corrió Se cayó Y tapó con barro El camino ¿Qué va a pasar el día de mañana? Y le pregunto al caballero En las catástrofes ¿Qué va a pasar el día de mañana Si ese cerro se desliza Y pesca un furgón Con escolares? ¿Qué va a pasar Con esas casas Que están ahí? ¿Qué pasa con todo el agua Que era captada Por esa vegetación Y que se utilizaba Para el agua potable rural Que hoy día Ya están teniendo Problemas de agua Entonces Yo ahí me enfocaría Me enfocaría A los temas trascendentales Los temas de futuro Y no me quedaría Solamente con Con la barra gimnática A ver Los títulos de agua Que vienen ahora ¿Cómo? No recuerdo el término ¿Los derechos de El aprovechamiento de agua? Claro Era un término Que no me acuerdo Si tú tienes Derecho de agua Porque el término que tiene Actualmente Lo quieren cambiar Por indefinido Porque indefinido Si el ministro Podría Podría Presentar una 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 querella Y cambiar Y sacar De la otra manera El código de agua El código de agua Modificado En el año 1981 Separa La propiedad De la tierra Del agua Hasta el año 81 La tierra y el agua Eran un solo paquete Venían juntos Si tú vendías tierra Vendías agua Vendías 5 hectáreas de tierra Con 5 litros Con derechos de agua Pero ese año El año 81 No había congreso Solamente estaba El señor Pinochet En su dictadura Y dice Entonces se para Y el agua Se va a entregar A los que Supuestamente La necesiten Y de esa forma El agua Es entregada A la hidroeléctrica A la minera A la grande agrícola Y a algunos agricultores Resulta que Ahí se comete Una de las Situaciones más Aberrante Que hoy día Sufrimos Y es que En ninguna otra Parte del mundo Tenemos esta situación En que el agua Se entrega Gratis Se entrega A perpetuidad Heredable O sea Toda tu vida Y cuando tú te mueras Se la dejas A tus hijos Y además de eso Sin condiciones Por lo tanto Si tú esa agua No la ocupas No te pasa nada Entonces puede que Todos los trabajos Están muriendo de sed O no puedan trabajar En la agricultura Pero el río Pasa lleno de agua O el canal Pasa lleno de agua Pero no pueden sacar Porque si sacan agua Es un delito Porque esa agua La tienes inscrita Tú Tú tienes los derechos ¿Te fijas? ¿Qué es lo que trató Hacer el gobierno La presidenta Bachelet? Mandó Una modificación A esa ley Un proyecto de ley Que modificaba Este código de agua Y lo que decía Era que Si el total El 100% Del agua Que había disponible Ya se habían entregado 80% De esos derechos No se iban a tocar Se iba a seguir igual O sea Gratis A perpetuidad Heredable Y sin condiciones Pero quedaba Un 20% Y a este 20% Cuando se entregara Se le iban a poner condiciones Se le decía A la persona ¿Sabe qué? Se la entrego Pero usted dentro de 4 años Tiene que demostrarme Obras Tiene que demostrarme Que hizo un canal Que hizo una bocatoma Que hizo una obra de arte Algo hizo Y a los 20 años Lo vamos a ir a revisar Para saber si todavía Está ocupando el agua A los 20 años Entonces La Cámara de Diputados La aprobó Aprobó esa indicación Ese interés De legislar al respecto Pero hoy día El Senado Da vuelta A eso Y dice No, sabes que no Porque creemos que 20 años Es un tiempo Muy corto Para definir Si una empresa Es rentable O no es rentable Yo creo que Si bien es cierto El agua Es importante No podemos señalar La importancia Que tiene el agua Con respecto a la vida De las personas Pero también es importante Que el agua Cuando se usa Como elemento De producción No puede estar Disociada de la tierra Si no tengo agua En cualquier En cualquier parcela Del Chile centro Sin derechos de agua Se constituye En un predio de rulo Y si es de rulo Y no tiene agua La tierra sirve Casi de nada Porque lo vemos En la costa La grande de la costa Tiene grandes extensiones De tierra Y sin agua Valen nada Entonces Lo que se asocia aquí Es tener Es la certeza Yo no voy a decir Certeza jurídica Pero es la certeza De que si tengo tierra Si tengo agua Puedo tener cultivos Yo no puedo instalar Un cultivo De manzano Por ejemplo Si no voy a tener agua ¿Con qué lo riego? ¿Con qué lo mantengo? ¿Con qué lo hago productivo? Entonces La sinergia asociada A la productividad Son muchas ¿En qué? Termina en trabajo impuesto Lo cual es La vida de un país ¿No es cierto? Porque en definitiva Los países vivían De los impuestos Que pagan sus ciudadanos Yo creo que Los derechos de agua Están asociados A una producción No están asociados A que alguien Se lo lleve a la casa Están asociados A producción Entonces Un país sin producción No tiene sentido ¿Qué es lo que pasa Cuando uno paga El derecho de agua En la casa? Cuando abre la llave Uno paga la comodidad De abrir la llave Porque perfectamente Puede tener un pozo En su casa Puede tener un pozo De sacar agua Con un balde Si quiere Nadie se lo va a impedir Lo que usted paga Cuando abre la llave Es la comodidad De abrir la llave Y de no tener Ningún sacrificio anexo Yo creo que En definitiva Es eso lo que paga Ahora Concuerdo contigo En que Las medidas tomadas Para proteger Proteger Los recursos hídricos Hoy día No son suficientes Los que cada día Se ponen más escasos ¿De dónde nacen? Del cielo Convertido en lluvia inmediata O convertido en nieve Que se entregan De manera paulatina Entonces Uno ve Yo también veo Con preocupación Lo planteo muchas veces ¿Qué pasa con el agua En invierno? Se va al mar Se va al mar ¿No es cierto? Pero después andamos Con la pistola en la mano Peleando el lluvito De agua para regar Entonces Es la falta De mirada De futuro De las autoridades De no embarzar Las aguas que existen En el norte mismo Hoy día llueve Antes no llovía ¿Y qué pasa? ¿Dónde guardamos El agua que cae? Que es plata Entonces aquí estamos hablando De falta de previsión Hacemos De antes tú lo dijiste Hacemos Chile tiene unas 50.000 leyes Que nos sirven De las 50.000 Se quedan muy pocos O sea La falta de pragmatismo La falta de realismo Para hacer leyes Yo escucho que Si yo entiendo Me queda claro Que el agua es de todo ¿No es cierto? Debería ser de todos Debería ser de todos Pero ¿Cómo la hacemos llegar a la casa Entonces si es de todo? Voy yo y la saco Con un tarrito del río ¿Cómo lo hago? Yo entiendo que el agua Cuando uno la usa en la casa Paga para que el agua Llegue a su casa Desde ese punto de vista Pago por la comodidad De abrir la llave Abro la ducha A mi lado Me baño a veces Pero La comodidad es de abrirlo En su casa Porque perfectamente Pudiera Y reitero Pudiera hacerlo con un tarrito Por eso es que La ley En ningún momento te dice Vamos a quitar el agua O los derechos de Los derechos de uso del agua Al 80% que ya la tienen No No te está diciendo eso O sea Si a ti te dieron Un derecho de agua Tú conseguiste Tú compraste un derecho de agua Y ya lo tienes Es tuyo No se va a modificar Ocupalo Ocupalo Han dado un espanto por ahí Que siempre sale Que van a expropiarnos el agua No Si nadie quiere expropiar nada El 80% seguro Así dice la ley Te queda un 20% En ese 20% Cautenémoslo Como corresponde Cuidemoslo Fíjate lo que se está pidiendo Se están pidiendo migajas El 20% Cuidemoslo El 80% Ya lo entregaron Fíjate que hoy día Tú tienes agua En personas Que no son naturales Son personas políticas El Banco Chile La otra vez Tenía acciones ¿Por qué un banco Tiene acciones de agua? ¿Por qué Hay personas Que compran Derechos de agua Si no tienen tierra Si no tienen hidroeléctrica Si no tienen minera Lo compran Porque saben Que esto va a subir de precio Y van a especular Para venderla al día de mañana Más caro Y esa es una realidad Que todos la conocemos Y yo como Serenio de Agricultura Muchas veces Fueron personas A decirme Oiga ¿Quién vende agua? ¿Usted qué sabe? Porque yo quiero comprar ¿Y para qué? Claro Derecho Sí Porque si no llueve Tampoco vale El derecho tampoco vale No vale Pero vale Está sujeto a Está sujeto a Alguien al tiempo Pero si tienes derecho Tienes más de algo Tienes más de algo O sea Tienes la propiedad De usar el agua ¿Te fijas? Entonces Ahora cuando tú hablas Del tema de acumular agua Cuando yo llegué a la Ceremi Disculpen que recuerde Ese autorreferente Había un estudio Que habían mandado A hacer el ex Ceremi Mauricio Donoso No tengo ningún tampoco Buena idea de don Mauricio No siempre lo llamamos bien Pero Mandó a hacer un estudio En que dijo ¿Dónde tienen que quedar ubicados Los tranques De los pequeños y medianos Agricultores del SECAM? Y tenía Creo que eran como 40 Individualizados Con estudios Con todo Mi trabajo fue Ir al gobierno regional Al CORE Y pedirle que Nos pasaran Más de mil millones de pesos Para hacer realidad Esos tranques Y cuando nos llegó el momento De ir a hacer las obras Ya con los estudios Hechos y todo Nos salen Con que ninguno De los tranques Que se podían hacer En la Candelaria Aquí en Chépica Aquí en Santa Cruz Parte de Peralillo Alguno en Lolol No se podían hacer Porque todas esas aguas Tributaban Hacia el Embalse Rapel Que era de Enel Y Enel tiene todos Los derechos de agua De esta cuenca Voy a discrepar No discrepe Porque así es Discreo contigo Porque hoy día Para hacer una contención De agua Si tú inscribes Los derechos de agua De tu cuenca Los derechos de agua Son tuyos Y te lo discrepo Y lo podemos probar Totalmente Si una persona De la Candelaria Quisiera hacer Un pequeño Embalse Un mini Embalse Si inscribe Los derechos Que le tributan La cuenca Son de esa persona Te lo puedo decir Tanto es así Que cuando yo presenté Los documentos Fueron los abogados De la Comisión Nacional De Riego Los que nos dijeron No lo hagan Porque en el momento Que ustedes lo hagan Van a hacer las obras Y cuando tengan Las obras hechas Van a venir los abogados De Enel Y van a destruir eso Y no tenemos Cómo sacar Eso de ahí Y por lo tanto Ustedes van a tener Que responder Administrativamente Por eso Disculpe don Jorge Antes que termine Para que lo dejemos claro Si tú Antes de hacer El taco Que tú quieres hacer Para hacer el canal Porque siempre se hacen En cuenta ¿No es cierto? Y para contener La vamos a hacer Necesario un pequeño taco Bueno Si tú inscribes Las aguas Antes de hacer el taco Tú puedes hacer el taco Una vez aceptada Por la Comisión Nacional De Riego Aceptada la inscripción Pero si no se están Incribiendo aguas No se están Incribiendo aguas Hoy día está cerrado En tu gobierno No se hicieron Pero se están Incribiendo aguas No, está cerrado Todo el proceso De inscripción de aguas Hay zona roja Amarilla y verde Y en esa zona Está todo en rojo No se puede inscribir Vamos a preguntar Vamos a preguntar Pregunte por favor Haga las consultas Y yo te puedo Seguro que sí Se pueden hacer No se puede inscribir Más agua Más derechos De lo que hay Entonces Ahí yo creo que tenemos Hoy día Hay bastante Efervescencia Porque Lo que se había avanzado En tratar de hacer Una modificación En el código de agua Hoy día se ve Revertido Descuidando Lo que tiene que ser Para el futuro Y este sábado Sábado 16 A las 6 de la tarde En todo Chile La gente se va a manifestar Yo voy a estar ahí también Yo creo que es importante Poder salir Hoy día Sí se pueden inscribir Derechos de agua En ese campo Sí se pueden inscribir Derechos de agua Espero cuando yo le mande Cuando yo le mande La información Espero que aquí Delante de la pantalla Usted diga Esto es lo que hay Exito en que Los derechos de agua Hoy día Sí se pueden inscribir Lo vamos a disfrutar bien No será mucho En un diario No recuerdo Cuándo Que la suena Hay una publicación De derechos de agua Incripción de derechos de agua Eso forma parte Del trámite Sí, así es Bueno Estamos por despedirnos Pero antes de despedirnos Quiero decirles Que me llamó mucho la atención Viendo No recuerdo Que canalera Un meteorólogo Donde decía Que con el cambio climático Nuestra zona La parte central Se tenía que ir corriendo Con todas las cosas Hacia el sur Hacia el sur Hacia el sur Lo que pasó en Petorca No rebotó a nosotros Se corrió de Petorca Para acá la producción Y luego de aquí Se va a correr más al sur Y eso me preocupó Porque Vamos a quedar al mar Todo va a ser hacia el sur Ahora Por la lluvia Por el cambio climático Que en la zona Seguramente no va a llover Vamos a tener agua Era sabia Rafael Acarra Hay que irse al sur ¿Ah? Era sabia Rafael Acarra Hay que irse al sur Nos vamos para el sur Nos vamos Bien señores Llega la hora De la despedida Pero antes de irlo Vamos a una pausa Panificadora Santa Cruz Para tortillas de calores Nada mejor Pues que Para ir a refrescarse Tenemos Helados Tenemos Oye Hay en Panificadora Santa Cruz Hay de todo Hay de todo ¿Usted ha ido varias veces? Sí, sí Panificadora Santa Cruz Es la solución Para los días Tan tan calorosos Que tenemos Una Oye La idea de helado Impresionante Los días fríes Y uno es difícil Elegir uno Porque tiene puros sabores ricos Y todo Naturales Todo fresco Además Tenemos todo lo que En la parte de panadería En sí Que están sacando Una cantidad de pan O variedad Espectacular El otro día Fui con un amigo Nos fuimos a comer Un churrasco Tremendo churrasco La panificadora Buenas colaciones Empanar para el fin de semana Panificadora Santa Cruz Justo de todo Sí, panificadora Santa Cruz Invito en el verano En verano Helado Fresco No sé Jugo Y en invierno Cafecito Calientito O helado Como usted quiera El café helado Se va a tomar el jefe Y en verano Pará El café helado Exactamente Entonces También es bueno ir a Servicio Y vamos siempre A tomar un café Ahí Café cortado También En la prensión Espectacular Todo esto es panificador Sortejo Casanova 169 Salud Chéfica Espera Y yo también Muy bien Llega la hora De la despedida Gracias por la sintonía Que nos dan Amigos y amigos Tanto de Santa Cruz Como de Chéfica Y de inmediato Vamos a dejar Las cámaras televisivas Para que se despida De la teleaudiencia Don José Cuajardo Reyes Que es Médico Veterinario Don José Bueno Muchas gracias Jorge Bernardo Víctor Gracias por invitarme A su programa Espero ha sido Una pequeña contribución Sobre todo en aclarar Algunas dudas De lo que es La ley de tenencia Responsable De mascotas Que hoy día Está tan en boga Y bueno La discusión política A todos nos fascina Así que es muy interesante Invitarlo a todos El día Sábado 16 A las 18 horas Vamos a estar todos Manifestándonos también Por el tema del agua Preocupándonos Yo creo que Y en eso Creo que no hay Muchas diferencias Ideológicas Yo creo que la preocupación Por el tema del agua Trasciende A derecha A centro Izquierda A todos los colores Porque el agua Es un tema Que no va a ser político Va a ser un tema De características social Así que Muchas gracias Y ojalá más adelante Podamos seguir conversando De este y otros temas Muy bien Muchas gracias José Don Nuestro panelista Don Víctor Bustavante Bueno Como siempre Agradecer la sintonía Y recordarle a las autoridades Que pinta los pasos de cera Sigue gente acercándose Todos los días Y preguntan Cuando van a pintar Los pasos de cera Especialmente El que está ahí Frente al municipio Que está Absolutamente Borrado O sea No hay que Segundo un poquito Se borró completo Y cruza mucha gente Niño Anciano El jefe cruza ahí también Es de los más jóvenes Que cruza Pero pasa por ahí Entonces Es una preocupación Y lo otro Le preocupa A la gente No Santa Cruz No se debe limpiar O sea No esperemos Que sea la vendimia O ayerle una laguita A las veredas Y limpiar O sea Santa Cruz Debe estar limpio Todo el año Y con su paso De cera Habilitado Y limitado Muy bien Muchas gracias No tan solo Para la vendimia Ni para las veredas Para el 18 También la limpiar Dos veces al año Dos veces al año Entonces Y va a quemar Como en la casa Ya la vas a agarrar el foco Usted sabe que el agua mata Sí Ahora don Bernardo Muchas gracias Buenas tardes Muy bien Muchas gracias Al despedirnos Quiero recordarle La fiesta de la vendimia En Santa Cruz Los días 8, 9 y 10 de marzo Que es muy buena Y en la plaza Se está llevando Todos los días Las noches de verano Hasta el sábado Con buenos problemas artísticos He ido a verla Me gusta la música Me gusta lo que se hace Amigas Será hasta la próxima semana Si Dios No dispone Otra cosa Hasta la próxima Amigas